El panel de alarma inalámbrico de Dawa Technology le ofrece la protección que necesita y sin cables. Le mostramos cómo se realiza la configuración del panel de alarma a la aplicación de MSS. Saque el hub de su caja y retire la tapa posterior. Utilice la fuente de alimentación que viene incluida y conéctelo a la corriente. Luego, presione por 5 segundos el botón de encendido. Inicie sesión con su cuenta en la aplicación de MSS y presione en el más de la esquina superior derecha para agregar un nuevo dispositivo. Toque la opción de escanear código QR y busque el código en la parte de atrás del panel. Una vez que muestre el número de serie, le indicará que mueva un pequeño interruptor que tiene el panel en la parte trasera. Desplácelo hacia la izquierda para que esté en modo AP y presione Siguiente en la aplicación. Le dará la opción de conectarse a la red emitida por la alarma. Si no es así, ingrese en la configuración Wi-Fi de su teléfono y conéctese a la red inalámbrica que indica Alarm Station y vuelva a la aplicación. Si le da algún aviso de que la red no tiene internet, presione Mantener conectado. En la siguiente ventana puede establecer la contraseña de su panel de alarma. Establezca una contraseña segura de mínimo 8 caracteres con letras mayúsculas, minúsculas y números. Confirme la contraseña y establezca un correo electrónico que facilite el restablecimiento de contraseña. Después de esto, continúe y establezca a cuál red inalámbrica va a conectarse. Seleccione la red correspondiente y establezca la contraseña de ese Wi-Fi. Una vez hecho esto, presione Siguiente y coloque el interruptor en la parte de atrás de la alarma en STA y luego presione Siguiente. Espera a que la aplicación haga la configuración y luego establezca un nombre para su dispositivo. Seguidamente configure la zona horaria de su país y listo, su panel de alarma está agregado. El botón de En casa le permite armar los dispositivos perimetrales. El armado fuera de casa arma todo el sistema y desarmado mantiene la alarma desactivada. En la sección de accesorios puede ver los detectores y sensores que vaya agregando. En el engrane superior puede encontrar las configuraciones del panel. Somos Tectel, donde le brindamos los mejores precios y el mejor soporte del mercado.